misma gente. ¿Cómo estamos, mi querido Nacho? Bueno, muy bien, muy bien. Un gran fin de semana, un gran fin de semana. Descansé, dormí una siesta brutal, brutal el domingo. Así que qué mejor que arrancar así. Después de seis meses pude dormir siesta. Qué bueno eso. Una siesta que me costó dormirme a la noche, pero imagínense lo que había descansado, que no estoy cansado. Es increíble, hace mucho tiempo... Está fundida. Qué lindo eso. No estaba así. No me sobra nafta hace mucho tiempo, así que estoy muy contento. Así que lo único que me faltó, claro, lo único que me faltó fue ver todas las cosas que recomendó esta mujer, Manu Capelo. Sí, era muy tarde. Todo lo que recomendó. Bueno, anótate para el próximo fin de semana. Pero vi, por ejemplo, terminé de ver The Offert. Ah, The Offert. La de cómo se hizo el padrino. Sí. Espectacular. 10 nachines sobre 10. Impresionante, impresionante. Así que... Bueno, bien. Estás actual. Estás viendo los últimos estrellas. Yo vi un... Mirá, mirá, querida. Bueno, para mí no la terminó. Lo que empezó, lo termina. Está bien. No, es que no terminaba nada. Me quedan muchas cosas por ver de hace mucho tiempo. Todo inconcluso. Sí, sí, sí. Hay un agujero negro en mi vida. Sí, y bueno. ¿Uno solo? Bueno, yo terminé de ver una película que Capelo no la vio. Así que me voy a... Ah, si no la vio... No la vio, por eso la puse, sí. Pero se lo... No, no, está bien, está bien. Tampoco puede ver todo. Obvio. ¿Cuál no viste Capelo? La caca que te recomienda, señora. Encierro. Cuatro personajes. Un thriller intenso. Bien. Para los que nos gustan... Sí. Te tienen que gustar... Copa. Las cosas retorcidas. No, retorcidas tiene que gustar porque tiene una cosa muy teatral, porque son solo prácticamente cuatro personajes, entonces el manejo de cámaras tiene mucho de teatralidad. A mí me gusta ese tipo de cine. Viste que hay gente que le parece lento... Claro, claro, si querés una de acción, no miras encierro. ¿Sabés cómo actúo yo cuando algo es lento? Sí. Listo. Lo limpio. ¿Qué es listo? Listo. No la dejas de mirar. No, pero te perdés una filete que te presenta uno, que te presenta otro. Veinte minutos. No sé de qué va. Listo. No, pero acrolada. Que vaya a ser... Son muy efectivistas. Que vaya a la facultad de cine si quiere tirar filulete. No, pero a veces no. Con mi plata no, señor. Con mi plata no. ¿Qué es tirar filulete? No, pero depende. ¿Y sabés qué? ¿Qué propusimos hoy en el programa de Cristina Sin Vueltas? Que hagamos una serie en Netflix sobre la inflación en la Argentina. Una familia tipo que cuente. Por ejemplo, un flanchela, un darín. Ponele ella... Estábamos eligiendo los actores. Y que hagamos... Escribamos una serie sobre cómo llegar a fin de mes. Vamos a ganar el globo de oro, el oro. Todos los globos. Todos los globos que quieran. Todos los globos. Porque no hay nadie que pueda llevar la contra en todo, entonces. Hoy estoy con Trera. Pero qué mal. No, ocho, diez. No más que eso. Uno por década. Para ver una película de terror tenemos un montón. No, bueno, pero no es la realidad. Pero un suizo. Vos pensás. Claro, vos la vendés la serie. Un francés. Un británico. Escuchame. Un alemán. Mirando la cantidad de cosas que... Cómo sube la leche. A este ritmo un peruano. Total. Que en Perú es tan bárbaro en la economía respecto a nosotros. Pasa los gobiernos y... Yo creo que ganamos. ¿Quién la podría dirigir? Se asombran, se asombran, viste. Totalmente. O pueden ser los directores del encargado. Sí, me gusta. O Ariel Winograd. Tenemos ahí varios. Figo, le anota. Después cuando se te ocurre la idea nos das el crédito. Ah, bueno. Ya están pidiendo financiamiento, todo. Lo podemos poner a Tariko Rottenberg. Tariko Rottenberg que haga algún gap de vez en cuando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con la voz del presidente de turno. Claro. Hay que preguntarle a Nelson igual qué opina de todo esto, ¿no? Yo creo que... Totalmente. Estará de acuerdo. Eso nos va a dejar. Así que nos va a dejar, pero... Nos va a dejar hacer... Por las dudas lleven la propuesta a ustedes, ¿viste? Claro. Después vamos viendo. El típico que dice, bueno, vayan y hablen ustedes. Pero sí. Si esto se estrola, se estrola. Vayan solitos, claro. Exactamente. Vayan solitos, arranquen. Así que bueno. Bueno, ¿y qué traemos? ¿Qué vamos a hacer en Crónica? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar un poco de más cambios. ¿Viste que Milley salió el otro día diciendo que no había cambios? Y ya hoy el gobierno hizo más cambios. Por lo tanto, ¿por qué es todo este doble discurso? A mí me preocupa, me tiene muy ocupado la falta de criterio de algunos funcionarios. Lo veo al presidente más enfocado, incluso que sus propios funcionarios en muchos temas. Y eso me preocupa porque, bueno, ustedes saben, el entorno a veces es peor que las posturas. El presidente tiene que ser la persona más dura, más rígida, y el resto de los funcionarios tienen que ser los que, bueno, traten de atemperar. Y me parece que hay un sector que actúa con rasgos adolescentes y que hay un presidente que lógicamente tiene que plantar bandera y negociar con dureza, pero la verdad que me parece que se están haciendo bastante mal las cosas en algunos aspectos y que incluso ya le empieza a quedar claro el fin de semana lo que dijo Rodolfo Barra, señalando al jefe de gabinete diciéndole que tiene que defender el DNU, es como si yo te dijera, vos tenés que conducir Cristina sin vuelta, pero lo estoy haciendo, Nacho. Bueno, y no, y no lo está haciendo Pose, por eso no lo puede decir. Así que vamos a hablar un poco de todo esto, la economía con vos, Ale, por supuesto que hay un capítulo muy importante, ya Juli Bismarra se robó una nota interesante, dice no me quemé, no me quemé, me tiene harto esta piba. No, banco, no se venden las notas. ¿Cómo me tiene harto? Ayer me tiene harto, ayer vino así pasa pasa, empezó como patroncita de estancia, viste, a dar órdenes, digo, ¿y a quién te comiste, Bismarra? Pero bueno, no, mentira, la recibimos con mucha alegría. Bueno, y mañana empieza nuevamente el tratamiento parlamentario, ¿no? Va, continúa el tratamiento, la ley Omnibus, exacto, qué desastre, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo eso, y por supuesto, yo en realidad, más de lo que vamos a hablar en crónicas, yo vine acá a escucharlas a ustedes, a audiencias del gas. Claro, porque bueno... Mirá, recién hicimos una nota con Emilio Apud, el exsecretario de Energía, que ya nos anticipó. Toma. Y sí, lo dijo clarito, 40% va a ser el impacto en la boleta del aumento que se negoció para el precio del gas que entra el tubo, primer paso y escalón. Después vienen los otros pasos que todavía no se empezaron a discutir. Primero, el último que se va a discutir tiene que ver con la distribución en los hogares, es decir, ¿con cuánta más plata se va a quedar el señor que te abre a vos el caño para que llegue el gas a la cocina, a la estufa, qué sé yo? Ese aumento que todavía no se definió va a impactar en tu bolsillo, en la boleta un 25%, empezá a sumar 40, 25, faltan los del medio, mamita querida. Bueno, ahí es el asterisco que yo quiero hacer, ¿no? Uno reconoce que las tarifas como las tenía Alberto Fernández, Cristina, el kirchnerismo, la cámpora, todo ese tren fantasma que nos gobernó cuatro años, lo digo en estos términos para que quede claro de qué lugar estoy hablando, que hizo un desastre con la macroeconomía, con las tarifas, que lo hizo según el partido político que votaba el municipio, porque había municipios que el cuadro tarifario que aprobaba la cámpora, si los gobernaba el kirchnerismo no le subía tanto, si los gobernaba el PRO juntos por el cambio sí. Dicho todo esto, algo muy interesante que planteó el señor Guillermo Willi Cohen en el programa de Longobardi esta mañana, las variables macroeconómicas, si se ajustan las tarifas y se llevan a lo que tienen que ser las tarifas, tal y como sin el subsidio, a los valores de mercado, de mundo, por decirlo de alguna manera, atención porque todavía no están hechas las correcciones impositivas que van a generar que la persona que tiene que pagar esas tarifas tenga inmediatamente una recomposición salarial, impositiva, lo que fuera, para poder afrontarlas. Entonces, guarda con hacer que el tema de las adecuaciones de tarifas vayan por ascensor y las adecuaciones impositivas todavía estén esperando el sueño de los justos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Por escalera. Entonces, si políticamente no se trabaja para que los impuestos bajen, tampoco debería trabajarse tan aceleradamente las cuestiones tarifarias. Lo dice alguien que planteó que no se puede pagar lo que se está pagando en, por ejemplo, no se puede pagar 20.000 pesos de cable y una boleta de 2.000 pesos, 3.000 pesos de gas en recoleta. Absolutamente. Otra cosa que te agrego a esa línea de análisis que yo abono es la siguiente. Atenti que todos los aumentos que van en la boleta final del uso de gas tienen, como vos muy bien señalas y como Willy también señaló, un componente impositivo muy alto. ¿Qué te quiero decir? Cuanto más pagás en la boleta, más recauda el fisco y más reparte la nación con las provincias. Entonces, tirame un centro, porque la tarifa me la vas a aumentar. Claro. La leche ya aumentó. Sí. El colegio aumenta en marzo. La prepaga me mandó la carta. Tirame un centro, porque si no, no me da. Bueno, Willy hoy también. Por eso hay que escucharlo a Willy, más allá de escuchar a otros economistas y otros periodistas especializados, porque tiene ya una trayectoria. Las vio muchas. La vio muchas. La vio muchas crisis, Willy. Y siempre no se le puede objetar a Willy, que fue siempre un defensor del libre mercado y el tema tarifario fue muy crítico, que claro, mi ley dice que en 15 años se van a ver los cambios, se van a ver los efectos de estas medidas. Bueno, atención con el tema de... Las ansiedades. Sí, las ansiedades en recomponer los precios de muchas cosas tan rápido. Si 15 años tiene que esperar la gente para ver la luz al final del camino, tal vez vos no lo podés hacer en 10 días y no lo podés hacer en un mes. La readecuación de tarifas lo tengas que hacer en un año. Y esto no significa bajar una bandera, no significa ceder, no significa ni siquiera hacer gradualismo. Es decir, no significa hacer lo mismo que se le cuestionaba Macri, sino trazar una hoja de ruta más acorde, más realizable. Porque recordemos, si este Fórmula 1, que es la Argentina, con todo el potencial que tiene, choca contra el paredón en 20 días, además el que se sube al auto roto son los mismos que trajeron a la Argentina a este lugar. No va a ser un espacio político distinto, alternativo. Van a ser los mismos que trajeron al desastre y al hecatombe a la Argentina. No va a ser lo mismo. Entonces, atención con la responsabilidad de quienes escriben proyectos con perfil de facultad, como puede ser Sturzenegger, que se pone a escribir cosas como si estuviera en Suiza. Atención con eso. Yo puedo coincidir en el 95% de lo que escribe Sturzenegger, pero después el país en el que se aplica es Argentina. Los que están son los argentinos. Los que sufrieron 20 años de una mentira absoluta son los argentinos. Y para salir de ese lugar no se puede hacer solamente acelerar y poner quinta a fondo. Tenés que esperar, tenés que buscar acuerdos y tenés que tener un respaldo político. No del kirchnerismo, ya sabemos dónde está el kirchnerismo, sino de otros sectores que te pueden gustar menos, podés simpatizar menos, pero que al final del camino consideran a la Argentina como una república y no como una autocracia como el kirchnerismo. Estoy totalmente de acuerdo y te sumo a algo más. Y tenés que contar también con la flexibilidad, que me parece que esa es la palabra, ¿no? Ser flexible, como vos estás señalando, a la hora de lograr consensos, apoyos y demás, con la flexibilidad de toda la dirigencia política. Me refiero también al empresariado, por supuesto a los gremios, pero también al empresariado, que no puede pretender recuperar en 48, 72, 3 meses o un año parte de la boleta que durante más de 15 bancó en silencio. Aparte, sabés que se lo vayan a pedir a más a muchos, ¿eh? Que se lo vayan a pedir a más a muchos que le militaron la campaña. No te lo digo por todos, pero el silencio cómplice muchas veces después denota avaricia desgarrante. Y el barco, el barco lo financiamos entre todos. Así que, atentico. Y que se lo vayan a pedir a más, Ale. Escuchame, acá hubo sectores empresariales que están detrás de estos aumentos y se ven favorecidos por los aumentos que ahora pone Miley, que le militaron la campaña a más a congelando sus propias tarifas y haciendo esfuerzos empresariales, no esfuerzos humanos. Esforzos empresariales. Entonces, en todo caso, si tiene que esperar un sector, bueno, ahí sí te digo. Bueno, espere usted que le militó a Massa y le hizo todos los servicios que quería Sergio Massa. En paralelo, en este momento en La Rosada, se está realizando finalmente, después de varias y numerosas postergaciones, la reunión de Toto Caputo y el jefe de gabinete con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional. Mi querido amigo Nacho Ortelli, ¿te parece que cambiamos de silla? Bueno, ¿y arrancamos formalmente Crónica de una Tarda Anunciada? Cómo no, Ale. Ahí va.